A casi cuatro meses de haber sido afectada por el huracán Otis, la Escuela Primaria Club de Leones de la Colonia Progreso en Acapulco ya podría iniciar con clases presenciales a principios del mes de marzo, confirmó Cintia Elizabeth Sotelo Hernández, directora de la institución. Sin embargo, tenemos pensado ya planeado que el regreso a nuestra escuela ya es en aproximadamente 15 días porque ya vamos a tener la realización de las bardas, que pues bueno, tuvimos que apoyarnos de la comunidad. Como por el mes de enero ya fue que nosotros iniciamos a trabajar con tareas con los niños y con actividades en línea con sus profesores para que pues bueno, pudiéramos ir recuperando pues de una u otra forma el tiempo perdido. Actualmente esta escuela alberga a elementos de la Guardia Nacional al mismo tiempo que realizan labores de proximidad social y resguardo de la misma escuela que carece de bardas perimetrales que fueron derrumbadas por el huracán Otis, en tanto regresan a clases presenciales. Sí, mira, primeramente la Guardia Nacional se encuentra en nuestra escuela, al mismo tiempo que nos apoya con actividades de limpieza y resguardo, pues apoyamos a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional nos apoya a nosotros. ¿Se caieron bardas? Sí, tuvimos caída de bardas, caída de techumbres, destrucción del sistema hidráulico y de aires acondicionados. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Ah, dale, sí, creo que ya me lo habían mandado.